¡Ay! ¡Qué bonito día! ¿Saben por qué es un bonito día? Porque el día de hoy va a venir una nueva niñera a mi casa y me va a cuidar y todo. Ustedes dirán, las niñeras son feas y eso. ¡No! Esta dicen que es muy buena y va a venir conmigo y va a pasar el día conmigo y me va a ayudar a hacer la tarea, me va a hacer comidita, va a ayudarme a todo. Y estoy muy emocionada por eso, porque bueno, me están poniendo esta niñera porque mi papá le han dicho que no estoy haciendo las tareas cuando se debe y no estoy comiendo cuando se debe. Entonces quieren que me cuide mucho, mucho y pues me pusieron una niñera y la verdad yo estoy muy emocionada por eso. Así que, ¿qué les puedo decir? Yo ya quiero que venga la niñera y ya quiero que esté, ya quiero que esté, porque ya quiero pasar el rato con ella y quiero ver qué tal es. Que por cierto, se está demorando en llegar, me dijo que iba a venir a las ocho de la mañana y son ocho y diez. Ahí llegó, ahí llegó. Eh, debe ser ella. ¡Hola! Ay, ¿por qué te abrió tan puertas? ¡Hola! ¿Eres tú? ¿Tú eres mora? ¿Tú eres mora? Sí. ¿Tú eres la niñera? Sí, te hice un pastel para conocernos mejor. ¡Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias! ¿Puedo pasar? Sí, 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 pasa, 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 pasa. Estaba... ¿El permiso? Estaba esperándote, estaba esperándote porque, porque la verdad es que estoy muy emocionada porque siento que podemos ser amigas y nos podemos divertir y todo eso, ¿sabías? Sí, me gustaría ser tu amigas. Mami, ¿tienes alguna tarea pendiente? ¿Tienes algo que hacer? Tengo, tengo tareas pendientes, ¿pero qué te parece si primero me doy un baño y me ayudas luego a hacer la tarea? ¿Te parece? Vale. Yo te espero, yo te espero. Ok, listo. Ay, me voy a hacer un baño por aquí. Ahí está, le pongo agua fría, agua caliente, todo tibio. Ay, qué... ¡Como años! Ay, ya está. Oye, por cierto, nunca voy a entender. ¿Por qué tengo un baño acá, dos baños, tres baños? Ay, me... ¿Se da una idea de eso? No entiendo. No entiendo, pero tengo tres. Uno, dos, tres. Bueno, no pasa nada. Ya me he bañado. Vamos a buscar a la niñera ahora sí y que nos ayudes a la tarea. Hola, 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 niñera. Hola, me acabo de terminar de arraigar un poco tu cuarto. Que lo vi un poco desordenado. No, me has ayudado a hacer mi cuarto. Muchas gracias, a ver mi cama. Está igual que siempre, muchas gracias. Oh, no. Es bromita, es bromita. ¿Por qué tienes una de estas bebidas aquí al costado? Porque la verdad es que a veces, tipo, estoy aquí en mi celular, viendo los videos de Mora, de Spartos, de Termi y así en el celular. Y a veces me quiero, quiero tomar un poquito de Cripecola. Oh, entiendo, entiendo. Entonces vamos a hacer tu tarea y nos ponemos a jugar. Sí, sí, por favor, por favor, por favor. Mira, me visito aquí. Y esta es la tarea que me han dejado el día de hoy. Es de matemática. Mira. A ver. Me están diciendo cuánto es dos más dos. Más cuatro. Es pescado, es pescado, es pescado. Es pescado, ¿cómo que pescado? ¿Cómo que pescado? Dos más dos más cuatro es ocho. Wow. ¿Ves? Y mira, y la otra pregunta es tres más tres, más tres. ¿Y eso es nueve? ¿Sí o no? Yo, yo ya no sé. Es nueve. Entonces sí, es nueve. Y este de aquí que era cuatro más dos más dos. Esto es cinco. No, no, es seis. ¿Cuatro más dos más dos es seis? Sí. ¿Cómo que...? Perdón, ocho. Perdón, ocho. Váyanse mi cabecita tierna. ¿Qué clase niñera eres? ¿Me vas a estar diciendo las cosas mal? Si me vas a estar diciendo las cosas mal también. No, no, es ocho. Es ocho, es ocho. Mira, toma una guetita. Ah, muchas gracias. ¿Te la llevaste? Muchas gracias. Pero dámela, por favor. Deja de... Gracias. No, 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 no. Ok, bueno. Ya terminé mi tarea por el día de hoy. Cuidado, no salgas, no salgas. No sabes lo que pasa aquí. Aquí se mueren todas las personas que se caen. Aquí se ha muerto el vecino, el vecino, el vecino. Hay como cuatro cadáveres ahí. No, mentira, es broma. Pero no tiran las galletas por ahí. Ven aquí, era broma. Bueno, hicimos la tarea. Ya... Vamos a comer algo. Vamos a comer la torta. A ver, ¿dónde está? Ah, está abajo la torta. La comemos. La comemos. Y me cuentas un cuento para dormir, ¿ok? Ay, me cuentas. Sí, sí. Me cuentas. ¡Oh! Sana, sana, culito de... Culito de sana. Si no se va a salir, se darás mañana. Exacto. Amy, ¿puedo comer la torta? La comemos juntas. Una, dos. Sí, sí, sí. Una. ¡Ay, estuvo riquísima! Oye, pero ya me cuentas mi cuento para dormir, por favor. Que ya está. Sí, vamos. Gracias. Voy a echarme. Mira, yo... Ay, me eché mal. Que ya voy a echarme. Cuéntame mi cuento, por favor. Había una princesa y un caballero se casaron. Fin. Qué mal eres para los cuentos, pero igual te quiero. Ya vengo. Yo también. Vamos a dormir. Ay, qué bonito día. Fue el día de ayer. Estuvo súper genial. ¿Conocieron a la nueva niñera? Es súper genial. Me cayó súper bien, por favor. Díganme que a ustedes también le cayó súper bien. Porque a mí me cayó súper bien. Pero bueno, creo que... Ahí está la niñera. Está la niñera otra vez. Ahí está la niñera otra vez. Vamos a... ¡Niña! Ahí está esa voz. Hola. ¡Niña! Hola. ¿Quién eres tú? Soy tu nueva niñera. Déjame pasar, por favor. Pero ¿y la otra niñera? ¿Y tú por qué estás aquí? Hola, Tami. Pero... Yo vengo a cuidarte. Así que te me vas a hacer tu tarea sola mientras yo veo televisión. Ah, pero... Está bien. Ay, esa niñera no me cae en nada. ¿Qué le está...? ¿Qué le pasa? ¿Qué le hagas mi tarea yo sola? ¿Acaso? ¿Acaso crees que una niña chiquita puede hacer su tarea sola? Tiene que ayudarme. ¿Y ahora cómo voy? A ver, me sale que cuatro más tres menos tres. Eso es siete menos tres, cinco. No, no, no. Eso no es así. Ay, me estoy enredando mucho. No. Necesito su ayuda. Voy a pedirle que me ayude. Oye, niñera. Ay, ¿qué hace aquí? Niñera, ¿qué has subido aquí en la mesa? ¿Qué te pasa? ¿Qué? La mesa es para comer. No se sube. Voy a parar eso. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Dime qué necesitas. ¿A quién? Quiero que me ayudes a mi tarea. Ya te dije. Tienes que hacerlo tú. Pero cómo voy a... Así se educa la madre rusa. Pero cómo voy a... Pero cómo, cómo, cómo voy a saber... Ay, mejor, ¿sabes qué? Eh, no sé. Prepárame algo de comer mientras que yo me baño, ¿ok? Lo intentaré. Ay, Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué clase niñera es esa? No me quiere ayudar en nada. Vamos a meter a bañar aquí. A ver. Ponemos agua fría. Agua caliente, tibio. Shh. Ay, 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 ay. Ahí está. Ya me bañé. ¿Qué le habrá pasado a la otra niñera? La otra niñera me caía súper bien. No entiendo qué le está pasando. ¿Qué le está pasando con esta niñera? ¿Por qué está echando fuego? ¿Qué le está pasando aquí? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde hay fuego? Nos estamos incendiando. ¿Hola? Ay, no. Creo que fue cosa mía de que nos estábamos incendiando o algo. Que se escuchó ahí el fuego. ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Se está quemando! ¡Se está quemando! ¿Qué estás haciendo? A ver que no se puede cocinar en esta cocina moderna. Vamos a comer esto. Acabas de malograr esa cocina. Eh, yo lo veo bien. No, ¿qué hiciste? ¿Y qué es eso? Come esta hamburguesa y a dormir. Pero está todo quemada. ¿Cómo lo voy a comer? Mira. No quiero. No quiero. Come esa... Entonces a dormir. Y nada de peros, por favor. ¿Me cuentas un cuento al menos, por favor? Un cuentito. A ver, vamos a contarte un cuento. Ya. Había una princesa, se murió. Bye. La peor niñera. Ya quiero la otra. Voy a dormir triste. Nora. Nora. El día de ayer fue horrible. ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué? Ay, ay, qué gusto me está despertando. Ya está sonando el timbre de algo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? Creo que escuché la voz del antiguo niñera. Sí, sí eres tú. Hola. Hola, pasa, pasa. Por fin llegaste. ¿Por qué ayer no viniste? ¿Por qué ayer me dejaste con una niñera mala? ¿De cuento? Eh, ayer me dijeron, tienes que ir a cuidar la casa de al lado de que te fuiste el día de ayer. Entonces yo me fui y me dijeron de que me llamaron en la noche, que era una confusión. Que no era en esa casa, era en esa. ¿Cómo? Ay, yo te extrañé. Tú te fuiste a otra casa. Pero qué bueno que estás aquí Porque la verdad es que la tarea de ayer La hice súper mal Y me dijeron que... ¿Por qué? ¿La niñera no te ayudó? No, no hizo nada Me dijo a la cosa sola Porque uno aprende así Y no me guió y no me ayudó ¿Quién ha sido la niñera? ¿Quién ha sido la niñera? ¡Búscala! 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 ¡Ve por ella! ¡Ve por ella! Bueno, nunca la va a encontrar Pero pues ya por lo menos ya no tenemos tampoco niñera Bueno, niñera mala, no pasa nada No se olviden de dejar su like Y suscribirse para más videos como estos chicos Así que nos vemos hasta la próxima Bye, bye